Las declaraciones de Calvente que son muy explícitas y que lógicamente se ponen en contradicción con lo que ha determinado la audiencia nacional. Dice Calvente lo siguiente, ninguna de las hipótesis encaja en el robo, todo apunta a una filtración interna. Vamos a escucharlo. Concretamente quiero recordar que fue el 21 de julio de 2016, se publicó una captura de pantalla de un mensaje de Telegram en el diario digital, OK Diario, y a raíz de ahí se nos comunicó mirar qué filtración he ido. Y esa es la primera vez que tuve conocimiento de filtración. No sabíamos nada todavía del robo, ni del supuesto robo, ni del supuesto origen de esa sustracción del teléfono. Se interpretó desde el primer momento como una filtración interna, precisamente porque en 2016, en esas fechas, había bastantes diferencias internas, por decirlo así, entre el sector de Pablo Iglesias y el sector de INU y Rejón. Hacía tres meses, concretamente, que se había cesado al secretario de organización, Sergio Pascual, y se interpretó desde el primer momento como una filtración interna para, digamos, dentro de estas batallas internas. Posteriormente, a los pocos días, el 27 de julio, 27 de julio hay una reunión entre Gloria Alizo, Pablo Iglesias y Ed Montero, de algunas personas más que no trascendió, no lo sé. Recopilando lo que hablábamos, pues estamos hablando básicamente de las declaraciones de Calvente que dice que no hay ninguna hipótesis de robo, que todo fue una filtración interna directamente, o sea, lo dice a las claras. Entonces, toda la teoría de que fue un robo de las cloacas del Estado, pues es una mentira como un piano, ¿no? Claro, esta es la clave. Esto es precisamente en lo que se ha apoyado la sala para decirte, devolvemos a persona perjudicada porque lo que está diciendo Calvente, queremos pruebas. Es decir, no solamente una testifical, sino queremos pruebas de por qué fue una filtración. Ahí va a ser decisiva, yo creo, la aportación de las pruebas del propio chat, de los propios pantallazos, del chat de Telegram y de los envíos, porque la propia Dina Busselhan ya ha certificado que ella sacó pantallazos de esas conversaciones y los divulgó entre chats suyos, chats de amigos, chats de personas conocidas. Yo creo que en el momento en el que se confirme eso, que lo que está diciendo Calvente efectivamente tiene esa certificación desde la propia Dina Busselhan, a partir de ese momento, oiga, si realmente todo el material que ha sido publicado fue distribuido por ella, ¿de qué me están ustedes hablando? O sea, si hubo un robo, sería un robo, pero no para publicar esa mercancía o esa información. Obviamente que ya estaba en circulación, no tiene ni pies ni cabeza la tesis del robo. Calvente ha asegurado que él ha entregado material probatorio y yo creo que ahí va a estar la clave de todo. Todo ese material que lo tiene es García Castellón, ese material no lo tiene la sala, porque la sala que le ha devuelto a persona perjudicada no está analizando el fondo del asunto. A mí me extrañaría mucho, por eso decía yo, que que no celebre demasiadas cosas Podemos, me extrañaría mucho que esto se le vaya a torcer a García Castellón, por lo menos en esta fase, veremos en el juicio oral. Pero el juez García Castellón no es ningún novato, no es ninguna persona a la que le vayan a pillar con una cuestión de estas y él va a ir cerrando este caso y va a ir avanzando en la instrucción. Y repito, lo primero que ha dicho Calvente es que aparte de su testifical, él ha depositado tomos y tomos y tomos y libros y libros y libros y fotocopias y chats y de todo y material probatorio por todas partes. Y eso está ya a disposición judicial.